ISEC, la Escuela de Comunicación, Diseño y Artes Audiovisuales, te trae toda la información de los Juegos Olímpicos de la mano de Fernando Cicuti. ¿Estás buscando la mejor opción en iluminación de espacios deportivos? EnerGeneration tiene la solución. Canchas de fútbol, pádel, tenis, gimnasios, instalaciones en barrios privados o countries y clubes. En EnerGeneration proveemos luminotecnia de calidad, con un ahorro de hasta 70%. Trabajá con nosotros y vas a tener energía positiva, luz de calidad y a un costo que podés pagar. Ingresá a energeneration.com, buscanos en redes sociales como EnerGeneration o llamanos al 11-70-78-0783 o contactanos por WhatsApp al 11-66-80-9418. Con cuenta DNI de Banco Provincia podés pagar en los comercios adheridos de tu barrio de manera fácil y rápida. Olvídate de salir con la billetera, descargate cuenta DNI y empezá a disfrutar de sus beneficios. Banco Provincia. El banco de las y los bonaerenses. Soy Fernando Cicuti, desde Tokio, la capital de Japón. Los próximos Juegos Olímpicos que se vienen en menos de 10 días tienen mucha actualidad para compartir junto a ustedes en Ecomedios. Y por eso hoy te contamos cómo le fue a algunas selecciones que jugaron en las últimas horas. Bueno, no en Japón, pero sí en los Estados Unidos donde termina su preparación. La selección argentina de básquet perdió frente a Estados Unidos. Una de las grandes candidatas o el gran equipo candidato a llevarse la medalla dorada en el básquet masculino. Y bueno, la derrota fue contundente 108 a 80 con 16 puntos de Luis Escola entre los más destacados de Argentina. Que también había perdido con Nigeria y eso quizás es lo más llamativo porque el equipo africano también obtuvo un buen resultado frente a Estados Unidos. Y bueno, aparentemente se propone ser una de las selecciones sorpresa en el torneo del básquet de estos Juegos Olímpicos. El otro resultado que involucra a un equipo argentino es el del hockey de las Leonas mientras se dormía en Argentina ya en la madrugada de este miércoles. La selección femenina de hockey que salvo en Río 2016 en la última edición olímpica de Sidney 2000 en adelante siempre le entregó alguna medalla a la delegación nacional. Bueno, en este caso y ya instalada en Japón en este momento ahora en Sakai, una ciudad a una hora y pico nomás de la capital. Está jugando allí algunos partidos amistosos, además de entrenarse. Lo hizo en las últimas horas, decía, de este miércoles frente a Japón. Fue empate 2 a 2 ante un seleccionado que va a enfrentarse en el mismo grupo de la primera ronda de los Juegos Olímpicos. Las Leonas empataron 2 a 2 entonces con la selección local que no está entre las favoritas, pero es una medida más de prueba para saber cómo llega el equipo que dirige Carlos el Chaparretegui y otra vez será también de los favoritos, por supuesto, como siempre, para el hockey olímpico. Nos mantenemos aquí en Tokio porque hay más novedades de los Juegos Olímpicos y en un ratito las seguimos contando en la programación de Comedios. Todos queremos ahorrar energía, bajar los costos de nuestra empresa, nuestro hogar, club, gimnasio o escuela. La pregunta es cómo hacerlo sin perder calidad y con una inversión que podamos pagar. EnerGeneration tiene una solución a tu medida. Ahorra hasta un 70% en tu boleta de luz con calidad y nuevas tecnologías. Ingresá a www.energeneration.com, buscanos en las redes sociales como EnerGeneration o llámanos al 11 70 78 078 3 o contactanos por WhatsApp al 11 66 80 94 18 y solucioná tus problemas energéticos con una iluminación a la medida de tus posibilidades. Con cuenta DNI de Banco Provincia podés pagar en los comercios adheridos de tu barrio de manera fácil y rápida. Olvídate de salir con la billetera. Descargate cuenta DNI y empezá a disfrutar de sus beneficios. Banco Provincia. El banco de las y los bonaerenses.